¡Muy buenas chavales! Aquí Felink, encantado de estar con vosotros y bienvenidos a un nuevo vídeo de Hearthstone. Hoy tenemos un montón de cartas reveladas, aproximadamente 15 cartas nuevas reveladas, ¿vale? Y es que tenemos 5 cartas nuevas para Mago, otras 5 para Guerrero y 4 para Cazador de Demonios, ¿vale? Normalmente van en packs de 5 y tal, ¿vale? No vimos lo de ayer por la noche y esta misma mañana, día 19, ¿de acuerdo? Así es que de hecho hoy ya no revelan nada más, así es que vamos a comentarlas ahora mismo, pero antes brevemente un par de cositas. Lo primero de todo, os recuerdo, en la descripción del vídeo dejo un sorteo en Twitter y otro en Instagram de una precompra de la próxima expansión regalada por Blizzard, que ya hay muchísima gente que por el vídeo de ayer ya hay un montonazo de participantes, pero bueno, no cuesta nada. ¿Y si os toca? ¿Y si toca? Y lo segundo es que ya ayer, como os comenté, he empezado en streaming el nuevo juego de Pokémon, que bueno, también se le puede llamar Pokémon 20 FPS y da gracia, o menos. Así es que hoy simplemente que voy a seguir jugándolo básicamente. Así es que hoy en Twitch haré igual que ayer, jugaré un ratito Hearthstone y luego Pokémon Españita. Así es que totalmente bienvenidos que dais. Dicho esto, vamos a ver las cartas, vamos a analizar las cartas. Con Mago, pues clarísimamente todas las cartas tienen mucho que ver con Descarga Arcanas. Son todos como hechizos arcanos, ¿vale? Esta carta ya fue revelada antes, que es arcano, pero no importa que sea arcano, por sinergia de la rezo de cartas no es relevante. Es una carta, un Big Spell, sin más arcano. 8 de maná, invoca 2 goles en 5-6 con provocar y no puede ser objetivo de hechizos ni poderes de héroe. En un Big Spell Mage podría ser interesante, en un Big Spell Mage puro con la ubicación de Mago. Podría ser algo interesante para repetirlo, siempre positivo, aunque sea aleatorio, no como la polimorfia en masa. Pero vamos, Big Spell Mage con la ubicación nunca fue meta y dudo que ahora lo sea gracias a este spell. Pero oye, soñar es gratis, ¿no? Y luego ya el resto de cartas, todas giran en torno a esta carta. Descarga Arcana. ¿Qué hace lo que dice? Por 1 de maná, de arcano, inflige 2 puntos de daño. Set de maná, 8, 3 puntos de daño en su lugar. Recordemos, set de maná, la nueva palabra clave de esta expansión, es cuando tienes 8 cristales de maná disponibles, es decir, a partir de turno 8, el efecto mejora, ¿no? Y en lugar de 2 daños en early game, pues sería 3. La magia de esta carta es que puede ir a cabeza, tanto a Esbirros como al héroe enemigo, ¿no? Entonces, pues, en su momento se jugaba Descarga, Descarcha, porque hacía 3 daños a la cabeza por 2 de maná. Pues esto, ya podemos ver que puede ir en esa misma dirección, ¿no? De mago un poco face, ¿no? Un mago burst, básicamente. Que bueno, en ese sentido, un mago burst para partidas más rápidas sería interesante, ¿no? Y el resto de cartas giran en torno a esto, literalmente. Por ejemplo, este. Parte Arcos, 3 de maná 3-2. Iba a decir cumple por estadísticas, ¿no? Es un poquitín caro. Pero bueno, 3 de maná 3-2. Último aliento, te añade 2 que descargas de arcanas a tu mano. Te da 2 cosas de esta a la mano. Entonces, está bien, más value de esta carta. Que además, pues, las 2 que lleves de tu mazo, más estas 2. Y atentos con esto. 2 de maná 3-2. Aprendiza de magíster. Los hechizos arcanos cuestan un cristal menos. Esto es aprendiza de hechicera, pero solo para hechizos arcanos. Que en su momento aprendiza de hechicera estaba absolutamente rota. En salvaje ya la tuvieron que nerfear a 4 cristales de maná porque era asqueroso. Y vuelven a traerla, pero solo para hechizos arcanos, ¿no? Entonces ya estamos viendo que en turno 8 puedes jugar esta y todas las descargas que quieras por solo 2 cristales de maná, ¿no? Más sinergia de descarga arcana. Vermis arcana. 1 de maná 1-2. Ok. Grito de batalla. Añade una descarga arcana a la mano. Mucha generación de descargas arcana. Con esta, una carta. Con total, dos. Otras dos de las que llevas a pelo de tu mazo. Y otras cuatro más, la que se genera el vigía este. El bichito esto. Esto es un robot, ¿vale? Por eso no es elemento. No es robot, es como que funciona con magia arcana. Entonces no es estrictamente robot. Es como una armadura viviente, ¿no? Entonces no es robot ni nada así. Por eso no le dan el este. Entonces con esto son 4, 5, 6, 7, 8 en total. Puedes pillar de normal de tu mazo. Más la generación aleatoria, por así decirlo. Y legendaria. 5 de maná. 3-5 elemental. Tus hechizos arcanos se lanzan dos veces. Así es que esos 8 potenciales hechizos arcanos. Descargas arcanas que pillamos. 5 de maná junto a la aprendiza. Por 7 de maná puedes descargarlo todo a la cabeza en turno 8. Los puedes jugar todos, los dos. Y te sobra un maná y todo. Y puedes reventarle a la cabeza. ¿Qué pasa? Todo esto tiene muy buena sinergia. Todo este combo de burst tiene muy buena sinergia con el poder de hechizos, ¿no? Y vamos a ver qué cartas de poder de hechizos hay ahora mismo en estándar. Fijaos, esta carta es nueva. Más 2 de daño con hechizos. Pero, grito de batalla, tus hechizos no pueden seleccionar héroes este turno. Así es que esta carta precisamente está pensada para evitar el combo absolutamente loco por 10 de maná, que sería todo esto. Pero a lo mejor la quieres llevar en el deck porque a tiempo no te viene del todo mal para limpiar con otro hechizo. Y si te sobrevives se la lías pardísima, ¿no? Es que además, al lanzarse dos veces es por dos el bonus de spell power. Pero, por ejemplo, Mago Sangriento Zalnos. Encaja las mil maravillas. El geomántico kobold tampoco está mal. El arcanista talentoso para la primera copia junto a Bexalus, que se lanza dos veces, pues también metería el doble de daño, ¿no? Sería 4 y 4 en total. Solo la primera descarga. La comerciante, que es comerciable con su nombre, indica. Y bueno, y tienen la posibilidad de que a lo mejor te interesa jugarla y puede que sobreviva. Y ya para Mago... Bueno, Aewyn, ya ves, Aewyn funciona perfectamente en este deck. Aewyn es increíble. Porque si le lanza el más dos de poder de hechizos a Bexalus o a... Madre mía, el orden, tío. Está súper mal. O la aprendiza. Ya ni te cuento, ¿no? Cualquier bicho pequeño. Sí, sí, sí. Sería la primera vez que un mazo de Aewyn tiene verdaderas posibilidades de ser brutalmente bueno, ¿no? Aewyn encaja las mil maravillas con esto porque literalmente es el doble de daño. Bueno, no, el doble de daño no, porque las descargas meten 3, ¿no? Así que cada descarga en lugar de 3 metería 5 con el último aliento de Aewyn. Ya ves, ¿eh? Un mazo arcano con Aewyn. Full burst. Interesantísimo, chaval. Bueno, tocho, tocho, tocho. Este solo da para daño de fuego, así que... Así que, bueno, interesante que posible mago burst vuelva. Y mola un montón, mola un montón, la verdad, el diseño. Muy interesante. Continuamos con lo que han revelado primero esta mañana, que es guerrero provocar, por así decir. Es que ni siquiera guerrero provocar. Bueno, hay un par de cartas de guerrero provocar y luego hay otro par de cartas que son antiechizos. Como disrupción, ¿no? Vamos a ver... Bueno, primero estaba esta carta ya revelada, ¿vale? Una carta de set de maná. 2 de maná invoca 2 guardias 1-2. Y a partir de turno 6 les otorga más 1 más 2. O sea, serían 2 guardias 2-4. Por solo 2 de maná. Está bien, cumple. Ok. Sin más, tampoco muy apasionante, pero vale. Y tenemos aquí, sinergia de provocar es última carga. Roba un esbirro con provocar, de tu mazo. Duplica sus estadísticas. Duplica stats. Que bueno, tenemos Lord... Tenemos Lord Zemarcerón, sí. Lord Zemarcerón, que por 7 de maná hace esto para todos los minions del deck. Y te deja un 7-7. Pero bueno. Y adepta, furia, argenta. Provocar, embestir. 6 de maná, 4-8. Si es el doble, pues sería 8-16. Bastante pepino. Y además, que no puede ser objetivo de hechizo ni poderes de héroe. Este tipo de cartas, tan carillas... Nunca han funcionado demasiado bien. Los arquetipos de provocar puro... Solo han funcionado como hard counters de mazo muy agro. Y funcionó sobre todo en un goro por la misión de Sulfuras, básicamente. Entonces este tipo de cartas siempre han sido muy... Para mí... Más que este, el spell. 4 de maná, no haces nada en mesa. No sé yo, pero bueno. Y luego tenemos Rompechizos Disruptivo. Que lo dice en su nombre lo que hace. Literalmente su nombre dice lo que hace. 5 de maná, 4-5. Las estadísticas mes. Al final de tu turno, tu oponente descarta un hechizo. Totalmente molestar al rival. Además, esto sobrevive. Sigue descartando hechizos del oponente. Muy interesante, ¿no? Totalmente counter del rival, ¿no? Está ya... Es que a día de hoy el tema de counter al rival... Como el Valúe se puede generar tantísimo. Hay tantas formas de generación de cartas. Que me quitas esto. Bueno, tengo otras 1.100.000 formas de ganarte, ¿no? No es tan importante una carta muy en concreto en general. En algunos enfrentamientos, por supuesto que sí que te puede reventar, ¿no? Pero en general no es tan... En el gesto moderno, ¿no? En el gesto de hace 3-4 años, sí que sería esto una absoluta barbaridad de carta. Así es que, bueno, se va sobreviviendo. Le puede ir quitando varios hechizos. Pero... Muy optimista esto. Si está el efecto de la sucia rata en hechizo por 1 de maná. Y guerrero controlero. Porque esto es para un guerrero controlero. Esto es un guerrero agresivo. No le interesa nada. Para un guerrero controlero... No... No se juega. No se puede jugar. Entre otras cosas porque... Hay tanto generación de Valúe que el anticontrol funciona increíblemente bien. Y luego lo que siempre decimos. Existe Renazal. Que Renazal es la mayor ayuda que jamás le ha dado un mazo anticontrol. Y por último, tenemos legendaria. 3 de maná. 3-3. Asbedon, el gran escudo. Grito de batalla. Lanza una copia del último hechizo que haya jugado tu oponente. No sé. O sea... Para sacarle verdadero valor a esto, el oponente ha tenido que jugar un hechizo brutal. Y si el rival ha jugado un hechizo brutal, ya vas mal. Entonces, no sé. Depende literalmente de lo que haga tu oponente. No sé. Si te dices a tu mano una copia por coste cero este turno del último hechizo que haya jugado el oponente. Incluso sería más interesante. Pero esto a lo mejor con objetivos aleatorios probablemente es. No sé, tío. O sea... No le termino yo de ver la quinta esencia a esto. Y Guerrero ya estaba como una de las clases más débiles hoy día. ¿Vale? Que después de tanto nerfeo Guerrero enfurecer se volvió viable. Y fuerte y meta. Pero probablemente en la clase menos jugada por muchísimo en toda esta expansión de Castillo de Nazria. Y tiene pinta de que va a seguir siendo así, de la clase menos jugada. Es que estas cartas me parecen... Cutres. Me parecen bastante cutres. Pero bueno. Hay demasiada generación de balúe como para que esto sea viable. Y demasiadas formas de lidiar con bicharraco grande y cosas así, ¿no? No sé, no termino yo de ver y de compartir la visión que está dándole Blizzard a Guerrero en estas dos últimas expansiones, sinceramente. Pero bueno. Si matan a Renazal, como parece que van a hacer, quizá entonces vuelva Guerrero Control y quizá entonces esto sea viable. Pero hoy por hoy, no lo veo. Y ya por último y para terminar, Cazador de Demonios con sinergia de Proscrito. Que en Latinoamérica era... ¿Forajido? Bueno, en inglés es outcast, básicamente. Vale, lo he buscado. Era marginado. Marginado. Proscrito marginado. Vale. Antes recordemos una carta que revelaron ya que no tiene nada de sinergia con esto. No sé si tendrá sinergia con el otro arquetipo, pero bueno. Trato con un diablo. Invoca dos maleviles 3-3 con robo de vida. Si tu mazo no tiene pirros, invoca uno extra. O sea, como un mazo que te premia por jugar sin esbirros, ¿no? Muy extraño esto, pero bueno. Y nada que ver con el resto de cartas. Y tenemos un mazo de proscrito, de marginado, ¿no? Vamos a empezar por el plato gordo. Exiliado desdichado. Por dos de maná, un 2-3. Que después de que juegues una carta con proscrito, añade una carta con proscrito aleatoria a tu mano. Generación de evalúe, tocha. O sea, y además por dos de maná, muy fácil de combar con esto. Y tenemos cartas que se benefician muchísimo de eso. Por ejemplo, este, por solo uno de maná, la propia carta tiene proscrito. Entonces ya es una activación bastante fácil para el coste 2. Pero es que además, tu siguiente carta con proscrito cuesta un cristal menos. Por lo que es aún más fácil seguir combando con la otra carta. Aparte, uno de maná, 2-1 en vestir. Cumple muy bien por estadísticas. Muy interesante, ¿no? Siguiente carta. Siete de maná, 5-5 demonio con en vestir. Cuesta un cristal menos por cada carta con proscrito que hayas jugado en esta partida. O sea, esto es para que vaya full proscrito junto a la otra carta, ¿no? Y que eventualmente sea un 0 de maná en vestir 5-5. Y por último, la legendaria. 4 de maná, 3-3. Ferelin en el olvidado. Grito de batalla. Añade una carta con proscrito aleatoria. A los lados izquierdo y derecho de tu mano cuestan dos cristales menos. O sea, esto te da un montón de value de cartas. Lo único que da es aleatorio. Eso es un poco malo, ¿no? Pero habría que experimentar cuál es el ratio de cartas de proscrito que te interesan, que son buenas, que son fuertes, ¿no? Faltan por revelar unas cuantas. No sabemos si serán con proscrito, pero ahora mismo veremos el resto de cartas con proscrito. Pero de base, pues, esto te da value equivalente a lo que te cuesta. Y luego, evidentemente, te deja unos turnos muy buenos para poder combar muy fuertemente con esto. Descontar esto muy rápidamente, etcétera, ¿no? Bastante bien, bastante interesante. Y aquí tenemos todas las cartas con proscrito, que son precisamente... Bueno, estas tienen interacción, pero esta es increíble. Esta tendría muy buena sin eje en ese deck. La naga que, en proscrito, reduce un cristal las cartas de la izquierda y la derecha, ¿no? Funciona espectacular para seguir aún con bando más con el de 2 de mana que te genera cartas, ¿no? Si te genera esto es Dios, básicamente. Luego, esto no está nada mal. Proscrito, 5 de daño con robo de vida. Bajaría a 1. Este es de los malos con diferencia. Muy, muy malo. 4 de mana, 4, 4. Proscrito, roba 2 bichos con último aliento. Probablemente no te interese llevar últimos alientos. Kurtrus está muy bien, ¿no? 3 daños al de la izquierda y el de la derecha. Y si tiene proscrito, el tío está inmune. Azocular, que el problema de esto es que con el descuento no se aplica. Siempre cuesta 1. Si está en proscrito. Y con la legendaria pasaría también a 1 de mana. Pero bueno, está bien. Es un buen birro de removal. Este es muy interesante. Proscrito, más 3 de ataque. Más daño a face. Visión espectral. Motor de robo. Perfecto para justamente este arquetipo. Corva se beneficia de jugar con proscrito. Pero vamos, esta carta a día de hoy yo creo que no es muy buena. Esta legendaria gratuita del set esencial, ¿eh? ¿Y el recadero es tan estándar? No lo sabía, no me acordaba. Ah, pues este también está fresquísimo en este deck. Está bastante bien. Así que bueno, interesante. Curioso. Muy chulo. Me mola. Me mola el concepto. Me mola bastante el concepto. La pregunta es... ¿Esto es mejor que el cazador de demonios reliquias? Lo dudo muchísimo. ¿Comba tiene buena sinergia para llevar en un mismo mazo cazador de demonios reliquias y esto? No lo creo. Lo dudo muchísimo. Entonces bueno, me mola esto, ¿vale? Lo veo bastante jugable. Solo que lo que ya existe para cazador de demonios me parece infinitamente superior, ¿no? Así es que bueno. Pero es que el kit de reliquias está mamado, ¿eh? Está bastante mamado eso. De hecho, si en algún momento quitan renazal, el kit de reliquias puede estar demasiado potente, ¿eh? Capaz que lo tienen que nerfear y todo. Pero bueno. Aquí queda. De lo que hemos visto hoy, sin duda lo que más me ha gustado. Bueno, este de kit de mago me gusta bastante. Pese a que mago ya sabéis que es un arquetipo, un estilo de clase que no me suele gustar. En este caso es no interactuar con la mesa. Muchísimo daño de boost a face. Pero bueno, en este sentido sería tendiendo a partidas más cortas. Y que te va a venir lo que pasa. Y tienes que tardar tiempo, ¿no? Tienes que esperarte a un turno 8 mínimo para que esto meta bien junto a la legendaria y tal. Tienes que robarte varias piezas. Entonces no me desagrada del todo, ¿vale? Me desagradan mucho más los magos congelares que esto. Con muchísima diferencia. Esto de guerreros, ya os digo. Cada carta de estas que vea juego me sorprenderé. Y esto de Demon Hunter me mola mucho. Además es que Demon Hunter es de mis clases favoritas. Me mola un montón. Últimamente, además, como lo estuve jugando mucho, le pillaba mucho el gusto. Pero yo creo que es que Reliquia es sencillamente muy superior. Y no te interesa jugar otra cosa. Es que Reliquia, además, con el kit de hechizopil es demasiado bueno, bro. Es que no... Sin más esto, quizás, después de la rotación o sin nerfear las Reliquias mucho, etc. Pero bueno, me mola, me mola que exista. Y si es jugable, simplemente lo jugaré segurísimo. Aunque no sea lo meta, ¿vale? Por jugar lo nuevo. Así es que nada más, chavales. Eso es todo. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado. Si así ya sabéis, apóyadlo con un me gusta. Y no olvidéis apuntaros en los sorteos. En la descripción del vídeo los dejo. Hasta otra, gente. Tu mundo está condenado.